Bienvenidos a un nuevo video, amigos, hoy vamos a recorrer en el Tren Maya, vamos a ver qué onda, qué trae, cómo es la estación, cómo es todo. Vamos a vivir la experiencia del cero. Para los que no me conocen, yo soy Don Scrap. Y yo soy Almadelia, de Brokers Estudios Mobiliarios. Y la verdad estamos felices porque además estamos conociendo las nuevas estaciones de transporte del Diatrán, que es el nuevo transporte eléctrico de la ciudad. Es correcto, ese transporte conecta algunos municipios del estado con la capital. Y bueno, vamos a también recorrer un poquito el lugar para mostrárselos. A ver, voy a dar vuelta aquí. Bueno, lo primero que les queremos mostrar es aquí la agencia de transporte de Yucatán, que es un nuevo edificio que hicieron. Y que está justamente cerquita, o sea, literal atrás, y está regando las plantas, del Parque La Plancha, que ya visitaremos tal vez en otro video para mostrárselos a detalle, para no alargar más este. ¿Y qué más que encontramos por este lado? Bueno, de este lado vamos a encontrar de verdad que han hecho una gran obra, han renovado este parque y están aprovechando también para colocar lo que es la estación del Diatrán, que nos va a conectar con la estación de Teya. Y ahorita lo que vamos a hacer es subirnos al Diatrán para mostrarles el camión, cómo es y todo el viaje, todo el trayecto, porque es una experiencia interesante. Amigos, pues vamos a grabar con el celular, porque ahí nos dijeron los vigilantes que no se puede grabar video con la cámara, entonces bueno, para que no se acabe la aventura. La verdad es que no nos gusta mucho ese amarillismo de grabar al vigilante y mostrar el audio donde nos premian, porque pues también ellos hacen su chamba, ¿no? No queremos afectarlo. Y aparte, pues ya ves que por ejemplo en los aeropuertos tampoco dejan grabar en ciertas áreas, o sea. Ajá, o sea, no nos espantan, pero pues para evitar mejor guardamos la cámara y agarramos el teléfono, como que hay más libertad con el teléfono que con las cámaras, no sé por qué. Pero bueno, ya. Vamos a pasar ahora a mostrarles. Bueno, ahorita estamos en el Diatrán, podemos ver cómo son los asientos. Aquí este espacio es para personas que necesitan apoyo. Y bueno, la verdad, todo este camino se diseñó para el Diatrán, porque como les comentamos, es un vehículo eléctrico. Así que tiene que estar aquí en las mejores condiciones para evitar el desgaste, para tener un mejor rendimiento. Y está genial porque tomas el Diatrán y no te detiene el tráfico. O sea, es un camino solamente de ellos. Otro detalle interesante, amigos, es que hay dos Diatrán. Uno va hacia Tella, que es el que agarramos nosotros ahorita para ir hacia el Tren Maya. Y el otro va para Canazín, que es como una ruta ya tradicional de la ciudad. Es interesante porque conecta todo lo que es el sur con el oriente y ya la parte del centro. Parece bastante interesante ese detalle. Y bueno, amigos, ya llegamos. Estamos ahora en la estación de Tella del Tren Maya. Y vamos a abordar, yo creo que ya en unos minutos, pero ¿qué tal el viaje del Diatrán? Súper cómodo. Te platicaba en el trayecto que a pesar de que es un día soleado, que hay muy buen calorcito, la verdad se siente súper fresco porque vienes con el aire acondicionado, súper tranquilo. Bueno, ahorita se nubló un poco, pasó una nube y media nubladora. Pero la verdad, bastante bien, bastante tranquilo, el camión bastante limpio, el servicio muy bueno. La verdad es que cero quejas, hasta ahorita todo va muy bien. Nos hicimos 25 minutos, pero bueno, vamos a avanzar para mostrarles ahora la estación del Tren Maya. Bueno, pero si se preguntan cuánto nos costó, con la credencial, más bien con la tarjeta Byven, si la compras en el Oxxo, te cuesta 25 pesos la tarjeta y el pasaje te cuesta 14 pesos. Si tú no traes tarjeta, te cuesta aproximadamente 45 pesos el efectivo. Ahora sí, vamos a ver la estación del Tren Maya. Y bueno amigos, a primera instancia lo que vemos por acá es la entrada que acaban de abrir porque la vez pasada que venimos no estaba abierta. Y esto estaba cerrado, entonces se ve más grande ahora. En términos generales se ve bastante bien. ¿Qué te parece? Está genial. La verdad que poco a poco se va viendo el avance. Ya se están por estrenar otras estaciones. Recuerden que esta inauguración ha ido paulatina estación por estación, entonces ya pronto vamos a hacer otro recorrido aún más largo. Por el momento vamos a llegar a un lugar muy precioso. Y bueno, esta es la estación por dentro amigos. Acá vemos muchos locales todavía vacíos. Solamente se están operando dos ahorita, que es Goomart, Oxxo y Subway. Tres, estos tres locales de este lado. Aquí hay unos kiosquitos bastante bonitos. Ahí era la pantalla de publicidad. El Oxxo todavía está de 14 de febrero amigos. Goomart, la pantalla de publicidad. Hay varios kioscos, ahorita no está tan lleno. Pero quisiera agregar que hoy es viernes y elegimos un día donde calculáramos no estuviera tan lleno. Es correcto, porque la vez pasada viajamos fin de semana y sí estaba súper lleno. El jetram veníamos, la verdad, llenísimos. No se pudo hacer una grabación de calidad. Y el día de hoy, que es viernes, está como que tranquilo. Sin embargo, me llama la atención que muchos de los pasajeros traen maletas. Yo creo que ellos sí vienen para Cancún. Vienen para quedarse en algún lado porque muchos traen maleta. Y esos están comiendo un delicioso Oxxo que a mí de hombre. Pero bueno, vamos a chismar acá de este lado a ver qué encontramos y qué vemos. Acá de este lado hay donde se pueden comprar. Creo que aquí se pueden comprar boletos, ¿verdad? Sí. Es como una taquilla. Si ustedes vienen, ahí van a poder comprar boletos. Cuando lleguen, pues lo que van a hacer es una fila. Hay lugares de espera por varios lados. Tienen que cachar su horario. Pero hacen la fila y literal pasan. Es importante, no importante, indispensable, que no cometan el mismo error que yo. Y sí traigan su INE porque se las piden. Ya estamos por pasar. ¿Qué traes ahí listo ya? Traigo listo mi INE y mi código QR. Porque los boletos no se imprimen, los boletos te los mandan a tu correo electrónico. Entonces te dicen ellos, aunque los tengas ahí a la mano, no tienes que imprimirlo. Le den el QR, no lo lean. Y es el equipo de INE. Entonces vamos a pasar a ver qué tal. Listo, ya pasamos el primer filtro. Que creo que es el único ahora. Pero bueno, ya lo pasamos. Ahora estamos bajando. Ándale, miren, nos prendieron para el video. Ahora estamos bajando para ir a nuestra parada. ¿Cómo deciría este? Sí, es donde sale, ¿no? A donde vamos al andén de abordaje. Ajá, vamos a abordar el tren. Acá vemos algunas imágenes publicitarias de la ciudad de Mérida. Miren esta casona es lo preciosa que es. Aquí vemos varias áreas. Esto, amigos, está de un excelente nivel de calidad. Tiene, pues, obviamente cosas que todavía están en construcción. Esto también es un detalle importante a mencionar. Sin embargo, la verdad es que la calidad del lugar está bastante bien, ¿no? Para lo que es. Sí, de pronto van a decir que somos algo políticos. Pero la verdad es que de todo lo bueno, o sea, de todo siempre hay que tomar lo bueno. O sea, es un hecho que Yucatán está en el sur. Y por estar en el sur casi no tenemos mucho desarrollo. Entonces, obviamente esta obra para nosotros es algo magnífico. Porque nos conecta, porque las personas llegan. Justo estaba platicando con una pareja que viene de otro lado. Y, pues, el tren Maya les llamó la atención. Y por eso vinieron a conocer. Entonces, para nosotros es algo maravilloso que esté sucediendo esto. Y también para nosotros, o sea, el hecho de que sea una de las primeras obras. Vemos que lo están haciendo bien. O sea, nosotros estamos viendo que sí se está haciendo y bien, ¿no? Y acá estoy. Muy puesta la mía. Y acá está el segundo filtro. ¿Qué, amigos? Pues, la verdad, todo se ve de excelente calidad. Se ve bastante bien. El personal es bastante amable. Te tratan, pues, con respeto, bien. O sea, no es como de mala gana. Yo sé que es nuevo. Vamos a esperar. Ojalá se mantenga así por los próximos 5 o 10 años, por lo menos. O para siempre, si se puede. Por favor. Pero por el momento, la verdad es que el personal bastante bien. Te dan las instrucciones y todo. La calidad del lugar está súper bien. Volviendo un poco a ese tema. Afortunadamente, hemos tenido la posibilidad de estar en algunos otros países en estación de tren. Y les juro que muy bien, ¿eh? O sea, no le queda o no le pide nada a los otros, la verdad. Y, bueno, yo quiero compartir mi experiencia desde la compra de los boletos. La verdad, las personas que te atienden lo hacen de manera amable. Te van informando. Y entras a esa área y te dicen, oye, ¿quieres tomarte una foto? ¿Quieres que yo te ayude a tomarte foto? ¿Puedes grabar video? Mira aquí. O sea, ahí ya está lo del Tren Maya. O sea, realmente ellos están muy contentos de trabajar en el proyecto y lo transmiten. Entonces, justo era lo que platicábamos de la primera vez que viajamos. Y ahora, la verdad que la experiencia ha sido muy buena en el trato humano. O sea, son súper serviciales, te dan información, pásale por acá. O sea, realmente, ustedes saben que de pronto viajar es un poquito tedioso. Y ahora, cuando de pronto te pierdes o no sabes a dónde ir y que te contesten de mala gana, eso es como que molesto. Aquí no pasa eso. No nos ha pasado. A nosotros no nos ha pasado. La verdad es que, pues digo, esperemos como les decía que siga. Amigos, la verdad estamos muy emocionados porque es muy bonito ver que la ciudad en la que vives progresa. Y eso está súper bien, ¿no? Caray, o sea, yo llegué en el 2019 y ahora sí que en ese tiempo se especulaba con la existencia de este proyecto y hoy ser parte de ello, poder subir al tren, constatarlo, ver cómo está funcionando. Realmente, muchas felicidades a todas las personas que se han estado animando a invertir y a los que todavía no se animan que andamos apoyándolos porque, pues, vean nada más. Ahora sí que todo esto es una realidad. La verdad es que estamos emocionados de que ya nos toca subir. Sí, ya la gente hizo la fila, está subiendo, mucha gente se bajó, venía de otros lados. Entonces, les digo, lo que me llama la atención es que ya están viajando con valetas. Sí, mucha gente está yendo, de hecho, a Cancún. O sea, la está ocupando para trasladarse hasta Cancún y eso está súper interesante porque ya es un punto de conexión turística. Y acá les voy a mostrar lo que es la puntita del tren. A ver, voy a cambiar mi imagen. Acá está la famosa punta del tren, que es un ícono ya. Este es Chimbal. Este es Chimbal, que es el vagón en el que nos toca subirnos. Aquí vamos. Sí, ese es el. Tres, cinco y seis. Bueno, vamos ahora a buscar nuestro asiento. ¿No están numerados ni nada? Sí. Ah, bueno, sí están numerados. Aquí está el área de las maletas y para las personas que traen un equipaje un poco más grande. Y acá arriba vemos el equipaje regular. O sea, las personas que traen equipaje literal como fuera ADEVO o lo que fuera, ¿no? Y bueno, nuestros asientos son estos, cerca de la entrada de la puerta y en clase premier. Ahorita les vamos a platicar un poquito más sobre clase premier, clase turista, costos, beneficios, vale o no vale la pena. Ahorita hablamos de eso. Nosotros estamos en la parte premier. Este boleto a nosotros como locales nos costó 135 pesos. Si nosotros hubiéramos decidido viajar en el precio turista, nos iba a costar aproximadamente 85 pesos. Pero la diferencia entre turista y premier es que te incluye un box lunch. Y la verdad está genial porque si ya compras el café aparte, el cuernito aparte, se encarece. Entonces es mejor comprar el premier y ya te incluye la comida. Y la verdad pues está muy padre. Solamente esta primera sesión viene con asientos donde enfrente está tu compañero. Ya los otros asientos ya van viendo todos hacia el frente. Bueno amigos, ahora para que no se queden con la duda de los lugares, todo eso lo vamos a recorrer. Para que conozcan todo el vagón, todo el tren, hasta donde nos dejen llegar vamos a llegar. Y mostrarles ahorita lo que es clase premier, lo que es clase turista, la parte donde se compran las comidas y todo ese chisme. Entonces vamos a darle. Esta es la clase premier. Aquí nosotros podemos ver que los asientos son un poco más grandes. Vienen de dos y uno por este lado. Para examinar. Aquí hay un buen espacio, la verdad, para las maletas y para pasar y caminar. Todo en general está como muy bien dividido. Y de ahí llegamos a esta área. Acá vamos a dejar que Alma les explique. Ahora vamos a pasar. Para abrir hay que oprimir el botoncito. Lo que me llamó mucho la atención ahora es que están anunciando lo que incluye el pasaje a Isamal. Pero la chica tiene mucha energía, me gusta. O sea, me gusta, viene verificando. Oye, este es el baño que se hizo viral. No sé si está ocupado. Creo que sí está ocupado. Este es el baño que se hizo viral por todos lados, donde la puerta se abre hacia acá y hacia allá. La verdad es que es un baño de muy buena calidad. Muy grande, muy espacioso. Está súper padre. Nada que ver con los baños del avión, ¿no? No, de ADO, déjate el avión. Los de ADO. Ojo, no he dado nada contra ADO, pero por qué forjar sus baños. Vienen cervecitas. Que son las únicas que no incluye el boleto premio. Y acá está la área de comida. Hola, buenas tardes. ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Por qué una modelo? Eh, misma de beber. ¿Dónde ya no queda? Que aquí hay cafés, que hay snacks, que hay sabritas, platanitos, jugos. Todo eso lo encontramos de este lado. Vamos a seguir avanzando mientras el tren ya va dando su vuelta. Y ahorita vamos a cruzar a la parte turista. Entonces, si la puerta se cierra, recordemos que apretamos el botón y se abre solita. Entonces, pasamos a la parte turista, que sí es más pequeña, la verdad. No les voy a mentir. Porque en vez de ser tres asientos, son cuatro asientos. Por un día. Sí se siente como más pequeña. Aquí nosotros vamos cruzando a la... ¿Esta qué es? ¿Igual turista? Sí, va. Entonces, es turista, amigos. Qué bueno. Le dijimos un día que no estaba lleno, porque la vez pasada no podíamos ni hacer nada. Le dijimos que hoy es viernes, hoy estuvo tranquilo. Normalmente la gente viaja sábado y domingo. De hecho, la vez pasada venía con nosotros una persona que es local de Isamal. Y también estaba experimentando el viajar de Tella a Isamal por primera vez. Entonces, todos estamos así como que experimentando nuestra primera vez en este viaje. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Hola, buenas tardes. Aquí en los áreas para las maletas más grandes. Y esto es como más privado esta área. Mira, esto está mejor. Aquí podemos grabar hasta un podcast ahí, amigos. Aquí fue como que viene ya de lejos, ¿no? Sí. Está grande. La verdad es que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Hasta aquí. Bueno, ya llegamos hasta la otra punta del tren. Aquí ya recorrimos básicamente todo. Espero no les aburre todo este trayecto, pero era importante que ustedes lo pudieran ver. Hasta aquí llegamos. Y aquí vamos ya hacia Tishko Kop, que es la primera parada que hace antes de llegar a Isamal. Pero, la verdad nos quisimos apurar porque la vez pasada nos ganó el tiempo. O sea, dijimos, no, pues en lo que llegamos a Isamal, que estamos acostumbrados a hacernos una hora de llegar a Isamal. Y nos hicimos mucho, pero mucho menos, amigos. Entonces, ¿para qué no nos vuelva a suceder? Ahora estamos dando el tour desde temprano. La verdad es que, comparándolo con la primera vez que viajamos, o sea, como que sí, no habíamos medido tiempos. Ahorita, por ejemplo, nos subimos al Yetran a las 2.30. Llegamos a las 2.55, ingresamos a las 3.05. O sea, realmente fue todo muy pegado. Entonces, son 3.36. Y entonces, como que todo ha fluido súper bien, ¿no? Como que esta vez no desperdiciamos tanto tiempo, ¿no? ¿O cómo lo ves? No, la verdad tiene una hora que nos subimos al Yetran y ya estamos aquí avanzando en el tren. Entonces, ya está. Muy bueno. Posiblemente ustedes digan, ay, la verdad, 30 minutos, que 40 minutos es mucho tiempo. Sin embargo, la verdad para las personas que cuando vienen de vacaciones y no quieren manejar, la conectividad está estupenda. O sea, llegas a la plancha, te subes al Yetran, te subes al Tren Maya y del Tren Maya ya vamos a ver cómo irnos a nuestro destino. Pero la verdad, rescatando el punto, si tú vienes en Yucatán y no quieres manejar, ya está habiendo muy buena conectividad. Bueno, amigos, pues como la aventura no se hace esperar, utilizó el tren ahorita, su freno de emergencia. Bueno, amigos, nos mandaron a sentar porque no sé qué haya pasado, que tuvieron que poner el freno de emergencia y pues solamente se sintió así como que nos íbamos a caer. Ahorita que estábamos grabando la comida, se cayeron cosas y bueno, mucho, no nos gusta como estar ahí estorbando a la gente. Entonces ya nos venimos a sentar cuando nos mandaron, pero sí estuvo como, guau, qué pasó, qué pasó. Todos nos quedamos como sorprendidos. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando este viajecito. Ya trajeron la comida, amigos. Bueno, el snack está padre porque la vez pasada que venimos no hubo esto, entonces estuvo medio atropellado. Ahorita ya están programados en su tiempo y eso está bastante interesante. Bueno, amigos, desconecté el micro así que aguántense el audio del teléfono. Nos trajeron una chapata de jamón, unos doritos. Bueno, yo pedí doritos, a mí me pedí objetos. Y ahora nos traen los refrescos que son Coca-Cola. Entonces, muy bien. Un detalle a mencionar es que en la vez pasada que venimos no tenían como este proceso. Entonces estuvo medio atropellado porque la verdad ni sabíamos que nos iba a atacar algo, nada. Bueno, mucho. Ahora ya que andan con el carrito y todo. Es mucho mejor porque ya te lo traen en el momento que es y así te da tiempo de llegar. Esa vez llegamos a Isamal con el café así que se nos caía, un pedazo de pan. O sea, todo atropellado. Mejoró mucho, amigos. Pues amigos, ya llegamos, ya estamos en Isamal. ¿Qué tal ahora el viaje, no? Sí estuvo más, se sintió más largo. Más tranquilo. Comimos a gusto, con la botanita. Ya cambiaron varias cosas. La primera es que antes no había como un protocolo de servir comida. Entonces comimos carreredos, llegamos con el café así de que se te cae. Aparte, pues nos tocaron, hay unos señores que nos entretuvieron un buen rato. Fue un espectáculo diferente el de hoy. Estuvo mucho más relax y yo creo que por eso se sintió más largo el viaje. Pero a ver, pero me lo voy a cambiar de imagen. Para que vean todo el camino y vean toda la estación de Isamal. Esa escalera no está sirviendo. No está funcionando todavía. Hay que bajar caminando. Por el momento, pero también hay otra opción para las personas que quieran utilizar el No, de fondo es el elevador. Entonces puedes acercarte al elevador y puedes bajar. La vez pasada fuimos en el elevador, pero yo creo que ahí podemos ir a escaleras para ver qué no vimos ese día. Porque me van a mirar los elevadores nuevos. Bueno, ahí llegamos un poquito a las escaleras. Yo creo que esta es la salida. Les vamos a dejar. Pues que vean un poco de la estación. Hay polvo por todos lados. Entonces sí, están construyendo. Entonces, si sufren alergia, les va a pasar. Pero bueno, miren aquí nada más. Qué belleza. Ya llegamos. Ya estamos aquí. Sí. A ver, a ver, ¿usted de dónde viene? Viene de Monterrey. ¿Y qué le ha parecido la experiencia? Ay, fabulosa. No, hombre. Teníamos esa meta desde que venía yo para acá. Y no, todo muy bien. ¿Y se va a quedar a dormir aquí en Isamal? No. Nos vamos a regresar a Mérida. Pero bueno, ya experimentaron las preguntas. Pues miren amigos, la estación de Isamal. Si la de Mérida está vacía, la de Isamal dice quítate que ahí voy. Pero es algo interesante porque pensemos en unos años cuando veamos todo esto ya lleno, funcionando al 100%, recordemos este video. Es más, vamos a volver a este video. Es más, en este video, si estás volviendo a este video para tomar una fracción de este video, del recuerdo de este video, así se veían. Saludos, Dios del futuro. ¿Cómo nos trasladamos ahora aquí desde la estación a Isamal? Bueno, lo que hacen las personas de aquí de la estación es que se organizan para llamar a los taxis locales porque todavía no hay un servicio oficial. Pero la verdad está buenísimo porque ayudan al comercio local y también a los que van bajando porque te cobran 25 pesos por persona que para salir de un lugar donde no hay transporte es súper accesible el precio. Pero solo si es por grupos porque si no, el taxi, o sea, si tú solito vas, son 100 pesos por el taxi. Viene ya uno, por ejemplo. O sea, son 100 pesos como el servicio especial, por así decirlo. O puedes juntar 4 y pagan 100 entre los 4 y eso está muy bueno. Y está muy grande, ¿eh? Y bueno, estamos a otro lugar. La inflación, señores. Ya actualizaron el precio. Está en 150 pesos. Ustedes están en Isamal y quieren venir a la estación de Tren Maya. O ese taxista nos quiere robar porque ya empezó también el crimen de los taxistas. Digo, ojalá sí sea algo como que se acople y ya estandaricen porque la vez pasada sí eran 100 pesos. Digo, amigos, nunca falte el candallismo humano y menos de los personajes ilustres que manejan taxi Así que es bien sabido es que les encanta hacer ese tipo de actividades. Digo, amigos, no, 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 no. Digo, amigos, no, 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 no. Digo, amigos, no, 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 no. Y bueno, amigos, ya llegamos al destino original a donde venimos a visitar y estamos muy emocionados, impactados, esperanzados Y principalmente yo creo que entusiasmados con todo lo que estamos viendo porque estamos llegando en Tren Maya. Estamos llegando a la entrada distintiva de este proyecto que, amigos, ya empezó su obra y viene un súper desarrollo. Y también estamos en un momento crucial porque el proyecto está como evolucionando y todavía es una gran oportunidad para ustedes, ¿no? Es correcto, estamos, nos encontramos ahora sí que todavía dentro de la marcha urbana de lo que es Isamal. Estamos a muy poca distancia de lo que es el centro y la verdad nosotros siempre les hemos dicho location, location, location y este proyecto lo cumple. Aparte que Isamal, digo, está a una hora de Mérida, está súper cerca de Valladolid, de Cancún, de Tulum. O sea, realmente el pueblo por sí solo vale muchísimo. Está lleno de historia, hay un buen de proyectos para Isamal. Antes de meternos a este proyecto, hay un buen de proyectos para Isamal en el que se va a desarrollar turismo, se van a desarrollar hospedajes. Como vieron en el video, nos encontramos gente que viene, no se queda en el pueblo todavía porque no hay tanta oferta. Este proyecto tiene una oferta que es una hacienda que está allá al fondo, que van a restaurar y la van a hacer hotel. Hotel Boutique. Hotel Boutique, eso está padre porque es justo para poder atraer el turismo. Pero también el pueblo Isamal tiene proyectos propios para desarrollar la vida nocturna y hacer que la gente se pueda quedar. Porque aunque te quedes, pues dicen los turistas, ¿a qué me quedo? O sea, realmente van a desarrollar la vida nocturna aquí en el pueblo y eso es algo que el municipio trae. Y después viene este proyecto que platica Nazalma que trae este proyecto. Ese proyecto está dividido en dos etapas. La primera etapa ya fue 100% vendida y la segunda etapa que estamos comercializando ahora, como bien dices, va a tener una casa club, va a tener un hotel boutique. Y los lotes que se están comercializando ahí son lotes residenciales, es decir, que no te vas a preocupar por dónde voy a obtener el agua, la energía eléctrica, voy a tener calle. O sea, son proyectos que ya van a estar listos para que tú construyas tu casa. Y otra parte importante es que este proyecto ya está listo para escriturar. O sea, ustedes pueden comprar sus lotes de contado y podemos iniciar el proceso de escrituración, aunque nosotros sugerimos mucho el financiamiento porque, pues, paquetes capitalizas, ¿no? Pero bueno, eso es a decisión completamente de ustedes. Sin embargo, también otra cosa que me gusta mucho de este proyecto es las amenidades. La hacienda no es lo único que se va a hacer en el proyecto. Al lado de la hacienda hay una iglesia que van a restaurar y van a retomar y la van a abrir para que la gente pueda llegar. Porque esa iglesia, esa iglesia tiene un peso histórico en la ciudad de Isamal y es un lugar que se veía perdido, abandonado. Entonces, el hecho de que este desarrollo lo pueda volver a traer a la vida y lo pueda volver a ofrecer a la gente del pueblo se me hace impresionante. Y para terminar, ¿qué oportunidad para adquirir estos proyectos tenemos? Tenemos el financiamiento directo con la desarrolladora. Cero intereses. Sí, no te cobran intereses, no tienes que demostrar tu buro de crédito, referencias bancarias. O sea, el financiamiento te lo da directo la desarrolladora. Inicias con un porcentaje de enganche y te dan hasta cinco años de financiamiento. Y la verdad es que los lotes son grandes, no son pequeños, son terrenos de 300 metros para arriba, 330, 370. Que eso es algo que nos gusta mucho de este desarrollador. No trabaja lotes chiquitos, no hace como una comunidad llenísima, sino realmente ponen lotes de buen tamaño para hacer casas, pues yo creo que muy padre. Así es. Y si tú estás en México o en el extranjero y tú estás interesado en invertir en este proyecto, lo puedes hacer, es muy fácil. Te vamos a dejar en el primer comentario todos los datos para que te comuniques con nosotros y empecemos esta maravillosa aventura. Otro detalle que se nos estaba pasando. Este proyecto está a tan solo 8 kilómetros de la estación del Tren Maya donde nos bajamos. Digo, ya lo vieron aquí en el video, ya se los pusimos, pero se los queremos recalcar. Es un proyecto que va a estar súper impulsado por el tema del Tren Maya. Y aunque no estaba el tema del Tren Maya, ya tenía una plusvalía, ya tenía una proyección. Ahora con el tema del Tren Maya es todavía mucho mayor. Vamos a dejar de lado la política, vámonos a la objeción o al objetivo, perdón. Realmente es un proyecto que a pueblos así, que no son Mérida como estamos acostumbrados, que Mérida tiene súper desarrollo. Pueblos así que están creciendo, son pueblos mágicos, están creciendo el turismo y todo eso. Ese tipo de proyecto sí les beneficia y la verdad lo estamos viendo hoy. Justo era lo que les quería mencionar, que si tú no conoces Isamal, Isamal es un pueblo mágico, también se le conoce como el pueblo de las tres culturas. Ahí en el canal tenemos también un video específico del pueblo, para que sepas de qué te estamos hablando. Hasta nos cuentan la historia y todo, váyanlo a ver, ahí si los dejamos por aquí, los dejamos la liga. Y si no, ahí abajo en el primer comentario seguro ahí viene el video. Sí, la verdad, Yucatán es mágico y más si este pueblo es pueblo mágico. Y bueno amigos, ahora sí, ya para no quitarles más su valioso tiempo, vayan a ver otros videos de nosotros también aquí en el canal, pueden entrar. Hay mucho contenido que hemos estado subiendo últimamente y gracias por permitirnos pues darles y brindarles esta información, pasar un rato con ustedes. Suscríbanse, like, comentar, todo tipo de cosas, ya saben. Y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Ah, y si quieren info del proyecto, contáctenos, ¿vale? Bye. Chau.